Esa falda chiquitita, que bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, que bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Meclado sensual, la calla y la finura, cuando quiere no disimula Mi papá la calla, se bebe y se fuma, quiero un tipo que la presuma Suri heavy, voy al jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a pues a pluma Esa falda chiquitita, que bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Ey, tocable, si pasa, se tienen que mover Estoy enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, o pala pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Yo llevo con Jansy, con Charco, en un arrastro Y trae más sustancias que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella misma desconfigura Mecla lo sensual, la calla y la finura, cuando quiere no disimula Mi papá la calla, se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Suburri heavy, güey, el jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a Peso Pluma Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Ey, estos cables si pasas se tienen que mover Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, ojalá pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Yo llevo con yance y con charco en un arrastro Y trae más sustancia que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda No, 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 no No hay un problema Esa falda chiquitita, que bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, que bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella misma desconfigura Meclado sensual, la calle y la finura, cuando quiere no disimula Mi papá la calla, se bebe y se fuma, quiero un tipo que la presuma Suburri heavy, voy al jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a pues a pluma Esa falda chiquitita, que bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Estoy enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, o pala pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Yo llevo con Jansy, con Charco, en un arrastro El trae más sustancia, que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.